La vendimia para el equipo técnico es el momento del año más importante. Si nosotros queremos hacer vinos de gran calidad y con personalidad, tenemos que cuidar la uva y esa uva es la llave maestra para elaborar nuestros vinos. El trabajo básicamente de mi departamento consiste en intentar asegurar el funcionamiento de todos los elementos que implican una vendimia, así como ser soporte al resto de departamentos que lo necesitan, especialmente el departamento de bodega, que al final es el punto clave, son los encargados de introducir y comenzar a la elaboración del vino. Cuando ya está la uva en el remolque, hay que trasladarla a la bodega, pasamos la uva del remolque a la tolva. La tolva ya es una instalación fija que forma parte de la instalación de la bodega. La siguiente etapa es desplazar la uva hacia la espalilladora. Tiene como objetivo separar las vallas del raspón. El raspón es esa parte leñosa que mantiene el racimo unido y solo nos interesa la uva. Esa uva, una vez que cae de la despalilladora y ya se para del raspón, pasa por una fase que es la estrujadora, que simplemente son dos rodillos que al girar rompen la uva. Entonces como resultado tenemos una cosa que nosotros llamamos pasta, que es una mezcla de mosto, pulpa, pepitas y hoyejos. Esa va a ser nuestra materia prima a la hora de elaborar vinos tintos. Esa pasta se suele bombear hacia los depósitos y en los depósitos ya va a tener lugar la fermentación. La fermentación alcohólica es el proceso químico fundamental a la hora de elaborar vino, en el que transformamos el azúcar en alcohol y además generamos aníbrido carbónico que se desprende, proceso que también es bastante peligroso e importante en la prevención de riesgos laborales en la bodega. Se restringen los accesos a la zona de elaboración, siempre hay que ir acompañado del medidor de oxígeno y luego para entrar en los depósitos tenemos nuestro procedimiento y nuestros recursos preventivos. A medida que el mosto fermenta también está en contacto con los allejos. Un remontado es uno de los trabajos de bodega que realizamos y consiste en el movimiento de la parte líquida del vino con el objetivo de que ese líquido pase a través de la parte sólida que tenemos en la parte superior del depósito. Entonces en ese contacto con los allejos va a haber una cesión de los compuestos de bondad, de compuestos de color, compuestos de estructura, los famosos polifenoles y compuestos aromáticos del allejo hacia el mosto. Para extraer los allejos de los depósitos procuramos sacar todo el vino voluntario posible de tal manera que cuando abramos el depósito solo encontramos el sombrero dentro, el sombrero que son esos allejos embebidos el vino. Entonces con un sistema de cintas nosotros entraríamos dos sobrarios dentro y con unas palas meteríamos los allejos en las cintas y las cintas lo sacarían del depósito. Una vez que está cargada la cesta ya se llevaría mediante un toro mecánico a la zona de prensa. Comenzamos siempre con unas analíticas de todo el proceso de fermentación de maloláctica y un seguimiento de todo el proceso de elaboración del vino. La fermentación maloláctica es ese segundo proceso químico que consiste en la transformación del ácido málico en ácido láctico. Lo que hace la fermentación maloláctica es aprovechar el metabolismo de unas bacterias que lo que van a hacer es alimentarse de un ácido fuerte que tiene la uva, el ácido málico, que es el ácido típico de la manzana verde, lo van a transformar en un ácido más suave, en un ácido más débil, como es el ácido láctico, el ácido típico de la leche. Después de esa maloláctica el vino ya está listo o bien para su afinado y posterior embotellado como vino joven o bien para su bajada barrica para hacer un vino de crianza. Pues nosotros ponemos unas mangueras, va todo a través de unas mangueras que nosotros conectamos a los vinoductos y con una bomba y unos grifos vamos llenando las barricas y en el momento que escuchamos o vamos que ya el vino está llegando arriba cerramos el grifo y rellenamos con una jarra. Una vez que el vino está en barrica, nosotros únicamente tenemos que proporcionarle las condiciones ambientales adecuadas, tanto de temperatura como de humedad, para que pase un largo periodo, normalmente varios meses en barrica, de forma tranquila y sin sobresaltos. Gracias por ver el video.